Juntas a dúo Eso, ya que era una canción con Carl G ahora Pero si cantaba una dúo las dos Si, ya estaba Ok ¿Serán lesbianas las dos? Oh, ya, estamos grabando ¿En serio? Siempre lo mismo con este Ay, perdona, perdona, es que Estaba esperando al señor, al nuevo Bueno, como siempre, como siempre Los Chimoso Show Hoy, este Pues aquí está Maggie Hoy tenemos invitado especial Como siempre, hoy ya lo tenemos ¿Dónde está? Y pues no sé, no sé dónde estará Cerrado ¿Cuál es el nombre, Monra? Maggie, ¿cuál es el nombre de nuestro invitado? Don Ramón No, Don Ramón Don Ramón es el que sale con el chavo Ah, Monra Monra, este, pues no sabemos Ahorita yo creo va a llegar Bueno, ya estamos cansados de la De la gente irresponsable Mira, Rosa Delano Me dijo que estaba fuera del pueblo La Karol G Este, de nosotros ¿Cómo se llama el nombre artístico? Lizzy John Lizzy John Eso sí, tiene un nombre bonito Me gusta su nombre Sobre todo el apellido Sí, pero ya cuando la ven Dicen ¡Wow! Y así como se ve Canta Pobrecita Pero bueno Este, mi amor No sé Qué pasó Pero bueno Ya no sé Ya no sabes Al de la comunidad Lo vamos a Este otro irresponsable José José también José está autificado Pero esa es la mentira Que le vendió a Chelino Esa es la mentira Esa es la mentira Que le vendió Para trabajar en la barra De allá de Chelino Y todo Pero aquí ¿Cuál excusa dijo? Dijo que iba a ir Que iba a ir Arreglando unos papeles De migración A lo mejor Está haciendo sus papeles Que se va a casar O algo Y no No, lo que pasa Es que dicen Que anda trabajando De noche El marido que tiene Y este Y le habló Y le dijo No, dile que vas a ir Arreglando unos papeles ¿Quién es el marido De José Víctor? Porque yo no sé De eso Mira No es porque te quiera presumir Pero tiene marido Amantes Vatos que le dan No, no Josecito Tiene un pegue No ¿Qué le dan? ¿Qué le dan dinero? ¿Qué tendrá Josecito Que tiene Mucha atracción Sobre los hombres? Es el peinado El peinado Uy que parece un gallito Sí, sí Un kere kiki Igual que lo que tenías Parece un gallito Parece un gallito Cubano Josecito Bueno, quiero mandar Un saludo a María Muy especial Como siempre María Ya sabes Ya sabes, ya sabes María Un saludo de parte De aquí del show Nomás de Maggie y yo Porque hoy Pues te digo José Está excusado No, excusado no Porque si oye feo la palabra Excusado como eso Tuvo una cosa que hacer Personal Rosa de Lano Pues ya la conocemos Que siempre nos miente ¿Por qué tú pronuncias mal El apellido de Rosa? No es Rosa de Lano Es Rosa Melano Ah, Rosa Melano Rosa Melano Y Carol G Que Desde el principio Que yo he llegado aquí Ha sido muy responsable Llegó tarde Hace rato dijo Que estaban las uñas Hace rato va a decir Que está esto Y que El otro día dijo Que también había llegado tarde Porque fue a Victoria Si crees Que para que el vestido Que se puso bien pegadito No se le notara El calzón Así como de los cacheteros Quería traer tanguita Para que se le vieran Sus pompis Pero yo le pregunté Que si eran de ella Y me dijo que sí Que todo Que todo es de ella Y que Que ella Yo le pregunté Que si ella Le podía poner los cuernos A su marido Y dijo que no Porque su marido La mera verdad Está muy jovencito Para ella Sí Pero le da tiempo Tú lo viste Tú lo viste Eso es colágeno Es colágeno Claro Yo la vi muy feliz A la Carol G Se le ve bien Toda bien Tratadita Ya llegó Oh ya llegó Bueno ya llegó No 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 Es que Es el tráfico Yo creo Siempre Yo sabía Él sabía Porque ese es siempre El pretexto De lo que ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces esa mentira La tenemos a pedir de boca Monra ¿Cómo estás? ¿Y ustedes cómo están? Bien Yo loca Porque inventan los carros Nosotros pues Hablando de De las cosas Hemos hablado Gracias Es una pregunta Así como que ilógica Gracias Sí como siempre Pues Maggie ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues del tema es Este Teníamos que Hablar de Si eran o no eran Qué es lo que pasa ¿Quiénes? Con Shakira y Carol G Claro Shakira y Carol G Para mí Para mí Yo lo dije Cuando Sacó la canción Que Carol G Y Shakira Las dos eran lesbianas La mera verdad La mera verdad Que si son No, no, no Yo estoy de acuerdo No, que ustedes tienen un mundo Son lesbianas 100% Mira, yo te lo digo ¿Por qué se divorcian Casi al mismo tiempo? ¿Por qué se juntan Para hacer una canción? Porque están dolidas Las dos y todo eso Pero tú Tú no crees Como dijo una vez Yailin Que ¿Cuál Yailin? ¿La más viral o Yailin? No, Yailin la de aquí La de nosotros Que es más viral Que la de aquella Sí, sí Que ella En un momento Este Cuando estuvo triste Estuvo tomando Besó a otra mujer La única que no has besado a mujer Es tú Pero yo pienso que eres mentira Porque esos ojos pícaros Se notan que has besado a mujer ¿Soy mentirosa o soy frustrada? Bueno, yo no sé si eres mentirosa O eres frustrada Pero A ti se te nota la cara caliente Así como esas depravadas Así Así como que no quiebran un plato Y se la comen todo La que nos hacemos la santica Sí, si te quieres hacer la santica Pero yo te lo digo De Karol G Y Shakira yo Estoy de acuerdo Y lo siento por María Por toda esa gente Que aprecia mucho a Shakira Pero se les nota Cuando se ven Cuando están cantando la canción Y en la última entrevista Que les hicieron Una mirada penetrante O sea Pero es parte Una mirada braguetera Eso es lo que te gusta a ti La penetración No Mentira Eso es esto Como un mañoso Tan Tan Ya mayorcito Que estás No, pero ¿por qué? ¿Por qué mañoso? Si la gente Entonces Tú no haces el amor Con tu amigo Con el que tú tengas O con el que has tenido Si el delicioso Sí Bueno, entonces ¿Tú eres mañosa también? Pero tú no estás Yo no estoy hablando Así como tú Bueno, pero es que tienes que Definirte desde un principio No precisamente Porque hagas una canción Ya por eso ya Exacto De forma de Ellos lo que pasa Que están pasando Las dos por lo mismo A ver, que Karol G Ya a esta altura de la vida Pienso que ya lo haya superado Porque hace tanto tiempo De eso ya Claro Pero Si tú Si tú te fijas Vamos a hablar Primero tantito Vamos a estar hablando Mezclado Tú te fijaste Cómo se llama La Liz y John Desde que llegó Irradiaba la felicidad Sí Y luego empezamos a platicar Empezamos a platicar Ella Cuando le hablábamos de sexo Se volvía Como loca Impaciente Así estaba Inquieta Y ya le preguntamos Hasta Hasta el marido Le estaba hablando Claro Ya el marido te dijo Que él la tiene contenta Que le da por el día Que le da por la noche Y que le da por aquí Le da por allá Y que la Y que él acepta Que se bese Con Con este Con la rosa Melano Y Pues no lo pude hacer Porque yo en ese día No traía dinero Pero yo Yo este Yo Yo hoy traía Cien dólares Para regalárselos Si se daban un beso caliente Lo que te dieron Con la chequera Sí Yo este Yo les iba a cien dólares Cincuenta y cincuenta Porque Se ve que las dos Estaban ardientes La loca esta Estaban con el deseo Y las ganas Sí, sí Porque Pero ella dijo Yo quiero algo Claro Motivación Pero la La Carol G dijo que no Que ella Lo hacía este Porque como que La había Al último Salieron contratadas Las dos Para hacer un gran show Eso es lo único Que te puedo decir No lo han hecho No lo hicieron No lo hicieron Pero algún día Lo van a hacer Ninguna llegó Exacto No, yo sea Ninguna llegó A lo mejor Se me dio A lo mejor Están grabando Algún video No, a lo mejor Si ya están grabando Un video para Ya para mostrarle Cómo bailan Y por eso te digo Y aparte El marido Que tiene Carol G dijo Que si aceptaba Si ella aceptaba Hacían un trío Y por eso Te digo Pero no se te olvide Que Lizzie Jones Es un artista Que por cierto Tiene muchos seguidores La mera verdad Tiene muchos seguidores La Lizzie Jones Te comentan mucho Acá en el canal Pero te digo una cosa Entonces no le digas Carol G Dile a Lizzie Jones Ah bueno Lizzie Jones Lizzie Jones Esta avenida Que se dio aquí Al programa De Los Chismosos Show ¿Ese vino? Si se vino Este Le ha favorecido mucho Ya tiene más Tiene más seguidores La Lizzie Es por eso Es por eso Que te digo Que Que Shakira Por eso Vamos a estar mezclando Que Shakira Y la otra Sinvergüenza Sinvergüenza La sinvergüenza La Karol La Karol G Son algo Son algo Así comienzan Ya te dije No son nada Lo que pasa Es que están pasando Por la misma situación Ok Tú crees que Si tú estuvieras dolida Y empiezan a tomar Y luego ya cuando Cuando lloran Y se abrazan Que rozan sus tetas Yo soy una pobre diabla No Yo soy una pobre diabla Pero ellas ¿Qué hacen? Están dolidas las doy A sacar canciones A producir dinero Como lo dicen Claro ¿O tú cuántos millones Tú piensas que se ha ganado Shakira En tres meses Que lleva a divorciar Prácticamente Se ha ganado millones Pero lo único Que están diciendo Que ya Que ya se volvió Muy vulgar Que ya se volvió De la calle Ya no es aquella Aquella señora Que respetaban Por su belleza Porque ya Es una edad avanzada Pero ahora dicen Que ya se volvió Del montón Como todo Eso depende Para la gente frustrada Así como tú Ya mayor Que no entiende De muchas cosas Sí Pero para las mujeres Que están Por ejemplo La juventud Como tú Las dolidas Las afectadas Que siempre dicen Que los maridos Son los que engañan Parte de De una acción O de un hecho Entonces mucha gente Se toma de esa canción Que hace Shakira O Karol G Para poder expresar Sus sentimientos Que no pueden expresarlos De alguna manera Entonces se agarra de ahí Lo usan de bandera Pero ok Entonces tú crees Que ahorita La Karol G Y Shakira ¿No se han echado Un delicioso Con otro? No chico Ah bueno Con otro sí Pero aquí puede ser No pero sí Yo creo que sí son lesbianas Las dos Es que se les nota Ey muñeco Quiero que haga un programa Hablando acerca de la De la bartender De allá Del punto Sí Fui anoche Te cuento en el programa Ah ok 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 bueno vamos a Y me dijo por favor No hablen mal de mí Lo que pasa es que tenía hambre Y me comí pues De tu salita me comí La mitad Hijo de su Otra vez Otra vez No vuelvo a saludar No 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 Esa 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 bartender Esa bartender Yo no sé Cómo la contrataste Este otra cosa Siempre está sentada O sea Vamos a hablar de ella En el próximo show Ahora tú Sigue Yo voy a defender A Shakira Ahora Tú vas a defender A Shakira Es que tú eres igual Las mujeres que son iguales Que son cornudas Que son todo Son Defienden a lo indefendible O sea ¿Por qué se protege? ¿Y por qué El señor La defiende tanto también? Pues yo Yo no sé Yo creo A lo mejor le gusta a José Y quiere defender a José Que hablemos de eso Oye El peinado De donde se quedó Ahí O sea Que usted defiende A la par Ah bueno Ay ¿Qué más estilo De peinado No soy yo? Ajá Sí No no Este Y ese peinado Yo creo que José Yo creo A lo mejor José Le tocó Estética Y no alcanzó Su peluquero Hacerle bien el copete Y tú sabes que primero ¿Cómo dicen? Primero muerta que sencilla Primero muerta que sencilla Dice primero muerta que sencilla Pues es que Lo defendible No es La Mentalidad que tenga Para actuar entre ellas Sino el por qué Están actuando de esa manera O sea Están ofendidas Ahora yo les digo una cosa Yo les digo una cosa A los dos Que ustedes son Defiendan a los artistas ¿Ustedes piensan Que Shakira necesitaba dinero? No No Ustedes piensan Que Shakira necesitaba Ser tan corriente Y vulgar No Ahora dime tu opinión Ok ¿Tú crees que los millonarios Que tienen millones Y hacen hoteles Y hacen cadenas de comida Y bla 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 Necesitan más dinero? No ¿Y por qué lo hacen? No ya lo Son inversionistas Porque son así Porque así es la vida Entonces ella es una inversionista Ella es artista Tiene que sacar su canción Tiene que aprovechar ese momento Pero a la edad que tiene ella Muñeco ya 40 y pico de años Y enseñando su cuerpo No, no Otra cosa Otra cosa Otra cosa Ellos no respetan La Shakira no respeta a sus hijos La Shakira ya no está respetando a sus hijos Y ayer dijo que sus hijos Que hizo Piqué Con ella En base a lo que Ella Él se exhibió Estando casado con Shakira Con otra persona Entonces ¿Quién es la que quedaron? ¿O a quién exhibió? A ella Que era su esposa No era su esposa Nomás Era su querida Era su piquete Nunca se casaron Era su amante Era la mamá de sus hijos Vivía con ella Sí que tiene Pero no era su esposa Nunca él dijo que Él no era su Porque para ti Una esposa Es un contrato Que tu fijaos Sí Para mí sí ¿Qué es un contrato? Es un contrato Ante un juez Estamos en Estados Unidos El juez debe decir Es mi esposa Sí, pero ellos no viven aquí Vivían en otra parte Vivían en España Por eso allá Ellos vivían en España Nunca fueron esposos Ni lo serán Eso es una realidad ¿Te parece? ¿Me parece? O estoy mintiendo Ellos no fueron esposos Cuando tuvieron dos hijos Vivían en España Nunca fueron esposos Fueron roommates Con derecho ¿Por qué tú estás llamada Antiguo amigo? No No es que Tú estás viejito ya Tú tienes que entender Que tú tienes que actualizarte Ahora no hay necesidad No, si hay necesidad Ok, entonces No se van a repartir el dinero ¿Para cuál? Ah, bueno Y cuando tú eres esposo Si tú me engañas Y hay bienes Es 50 y 50 Y si hay hijos Eso es lo tuyo ¿Qué piensas en el juez? Bueno, si son Si están ya de contrato Como este güey Que cuando agarra sus piquetes Porque son piquetes Mark Antony así lo acaban Por eso ese güey es bien listo Él nomás las agarra Para pisarlas unos cuantos años Y luego les dice Bye Y te pago Tiene que pagarle por vida Hasta que la otra Se encuentre otro Por eso te digo Pues es un negocio Y lo aceptan ustedes Las mujeres Porque ustedes Se van con el mejor postor Pero si vas a hacer eso Con una muchacha Y vas a estar por un Qué sé yo Un año No tiene necesidad de casarte Para después tener que pagarle Exacto Pero ella Ella es la que le pidió casarse Él dijo Me caso 25 mil dólares para él En estos momentos No va a hacer nada Y él está viviendo La dulce vida Con el colágeno Que tiene al lado Pero él Él puede agarrar más colágeno Diario sin casarse Los artistas Al lugar que van Le hacen fila Para acostarse con él Ella le dio bien la cuca Le dio bien la papaya Y todo Tú 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 te acostarías Con Marantoni Yo sí Ahí está Wow Así son ustedes Todas las mujeres Así son todas Ese flaco Tiene su swing Tiene su pie grande Y todo Exactamente Yo le pregunto A todos Sí Que me cante Me susurre el oído Y no O sea Ella Cuando termine Te cante Vale la pena Lo que era necesario Para estar contigo amor Ya Nomás que Imagínate 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 El día que te juntes Con alguien Qué pensamientos Vas a tener Yo que la No como Como cantante Pero por qué Tú tienes que decir Que Karol Y Shakira Son del otro lado Porque se les nota Cuando están Parece Cuando están Cuando se ven Es que Tú Tú Fíjate Cuando se están viendo ellas Es que tú tienes Es que tú Tienes Ese detector No es que tengas Ese detector Sino que están En este momento Están pasando Y ellos van a decir Van a decir Como la Yailin Que tenemos La cubana De aquí Voy a probar Y van a probar Y les va a encantar Cuando Hay personas Que después De los 50 Se transforman Exactamente Por eso te digo Nunca digas Que no Porque tú probaste Ahora Que conociste A vos Y esas cosas Por eso Te estoy diciendo Tú Tú no Tú no Puedes decir Que mañana No te van a gustar Las mujeres Como yo No voy a saber Lo que me gusta Y lo que no Pero mañana No sabes O ya sabes Que mañana No no Esto te gusta Ok Yo te voy Yo te voy A poner un ejemplo Mañana viene Una muchacha Así guapa Como tú Linda Y te hace Una proposición Que te va a comprar Un carro Que te va a sacar A pasear Y yo le digo Que no No creo Le digo que no Espero que venga Un hombre Me lo diga Mira Hay una artista Hay una artista Una de las No Cómo se llaman Yo tengo Yo me retraté Con ellas Y aquí las anduve Paseando Una mexicana Que es No no Que es mexicana Que acaba De estar saliendo De las entrevistas Es una güera Muy bonita ¿Artista? Sí, mexicana Güera Sí Verónica Castro No, 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 no Una muy joven Que sale en el fútbol También Paquita O Anaíno No, no, no Juan Gabriel Sí, ponle Espérame Imagínate Cómo le pongo Una rubia No, no, no No, no, no No, no, yo le pongo No, no, espérame Lo para Hablen ustedes tantito De lo que estamos hablando Para buscarla Para que veas Ella Hay que entenderte A tu edad Es una artista De las más cotizadas En el fútbol Y todo ¿Kareli Ruiz? No, no Y la otra Es Otra artista Es mujer Y ella se declara Dice que Así como tú Que no quería Pero que ya Cuando la conoció La chava Que era Que ella La atendió Mejor que un hombre Pero mira Hay muchas personas Que son actrices O actores Y están definidos Por decir Monserrat Olivier Pues ahí te estoy Esa es Ah, bueno Monserrat Olivier Monserrat ¿Cómo se llama? ¿El novio? Monserrat Olivier ¿Elesbiana? Sí Monserrat Claro ¿A poco no viste La entrevista de antier? Dice que ¿Cómo se llama el novio? ¿Cómo se llama? No, novia La novia Es abogada De hecho su novia No, ya no Bueno Ella anduvo con otra artista Que dice que es la Que la ha tratado mejor Ella Ahí está con ella Mira la otra artista Muéstrala Voy, voy, voy Ahora Pero es que tú No las conoces La otra artista Sí De hecho tienen Un Acá ¿Se ve bien? Y para abajo Tienen un programa juntas Sí, por eso es La morenita Sí, pero ella Ella se casó Con Verónica Castro Ah, ahí está ¿Quién? La compañera del programa Sí, espérate Espérame lo tantito A ver si la cuenta Ahí, ahí Estás de morboso Ella sí es su novia No, esta es la novia Que tenía Espérate Tú tienes un sueño frustrado No, no, ponle El novio es de Rebeca de Alba No, pero ella es otra Es que tú estás rodeado Rebeca de Alba No, Rebeca de Alba No, esa no se ha casado Esa también se me hace Que él es Diana Rebeca de Alba Porque nunca se ha casado Y le ha tenido tiradores Multimillonarios Y dice que ella Prefiere estar sola Esa es millonaria Esa también A ver, ella No, esto es un vato No No, un vato con una mujer No, ponle ahí No, Rebeca de Alba ¿Cómo se llama? Montserrat Olivier Exnovias Mujeres de Montserrat Ahí va Ahí tiene que salir Es la que sale En un programa Bien famoso De puras mujeres ¿Y también, Rebeca de Alba? Sí Yo les traje al parque Yolanda Andrade Dice que Yolanda Andrade Es una mujer Pero que ella La ha atendido mejor Que un hombre Dice que cuando Se bajó al charco Este Le dio el punto Que nadie Ni un hombre Se lo ha sabido dar Pero que es un Que es un Es mujer Pero que es un tipo Acaba de salir la entrevista Es Yolanda Andrade Pero está casada ¿Quién? Montserrat Olivier Está casada Con una mujer Ahorita Pero ya no está con Monserrat Ya no está con Ya no está con esa Con Yolanda Andrade No es su pareja Es su compañera De show Sí, pero antes Era su pareja Oh, hace mucho Cuando empezaron Oye, pero está guapa ¿Quién? Yolanda Andrade Sí Ella también Escúchame La güera También es Lesbiana Esta No, yo no Ay, Chelino Lo que se ve No se pregunta Chelino Chelino Te lo he dicho a ti Para Mira El oso yogui Y las traicionas No, es que yo Mira Se les sale Se les nota La perversidad Que tienen Que no están definidas Yo estoy bien definida ¿En base a qué, muñeco? En base a qué se les define No, no Es que mira Ella es Toda la mujer Que dice No, que yo no Y esto Y son las primeras Que No, no, no Hasta le hacen así No, no, no Magui Ahorita lo acabas De decir Magui Que está guapa Y que voy a decir Que no Que está fea Imagínate que te trate Como una reina Como no te ha dado un hombre Que sea la mi mejor amiga Si quiere Pero no, tiene que tocarme Porque tú en tu mente Podrida Eso es lo único que Imagínate Ustedes andan encueraditas Cuando están en un hotel Como amigas Ahí tomando Y todo Al calor de las copas Se rozan Pero por qué Yo tengo que tomar en cuero A la pelota Si, todas Las mujeres toman en cuero Casi la mayoría O en chores Sí Ey Andan en camisas De esas Que las tetas Las traen al aire Magui A mí no me vas a decir Magui No me importa Magui Por favor Magui No te quieras hacer La madre Teresa De Calcuta Si te deja ahora José en calzón Ya te enamora No, porque yo no Voy a ir a tomar con José Es mi amigo Pero yo Yo tengo mi límite El agua de horchata Conmigo está escasa Imagínate que yo La tire con José No Magui Ponte seria Se te menea la cano No, no es que se me menea O sea Ese es el problema Como tú dices Imagínate Estás ahí Y que es De tortilla Y hay que darle vuelta A la tortilla Imagínate Hijo de Dios No, es que ya Él hay que darle Porque ya lo otro Él no sufrió hace rato O sea Pero te digo Entonces ¿Quién es más linda? Yailín o la rosa Del ano para ti? ¿Quién te gustaría Si tú fueras lesbiana De las dos? Ninguna me gusta A mí no me gustan Bueno, pero ¿Cuál es más guapa De las dos? Yail es más bonita Que Rosa Ya sabía yo Yail es más bonita Que Rosa Y Rosa tiene mejor cuerpo Que Yailín Claro, con la libra De make up Que tiene Sí No, lo que sea No, sí está más bonita Ya es más bonita Lo que Rosa Tiene mejor cuerpo Que Yailín Pero ¿Tú crees que En base a las preferencias Que estás comentando con Mike Que si ella tiene Una propuesta Una proposición En el sentido de De El hombre es Una acción similar? Claro ¿No? Ahí Claro, claro José Huemoso José sí es buen mozo Ahí, te fuiste Te declaraste Se te salió Mira Yo digo que es muy buen mozo Porque a veces tiene más Más este Más pelados sentados Más clientes Más clientes Que las chicas Como dice Víctor Chico y chicas Este Te lo digo O sea Es buen mozo Porque siempre anda bien arreglado Trae buen carácter Él sí viene a trabajar No como la otra bartenda Viene de la amargada O sea Diferentes cosas O sea Pero eso es una actitud de vida Por eso es una actitud de vida Es como yo Es como ella que viene a trabajar Que venga sin pintar Que vengan este Ellas saben a lo que vienen No vienen a pasear Vienen a trabajar O sea Pero hay gente que no necesita pintarse Oye si necesita Tiene la cara de pan Así como de un pastel O sea Si no se pinta Se va a ver muy rara ¿Por qué? Porque está el pelo güero Ella es blanquísima O sea Ella necesita darse su toque Para que parezca una princesa Pero Como acabas de decir No porque para ti Yo tengo que andar como un payaso No 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 tanto Tampoco Tienes tanto Espero que después No te peguen el rebote Como le pegan muchas A ti lo que te conviene Es mejor una bandita gástrica No Bueno Pero también son peligrosas Es un riesgo también De alguna manera Todo es un riesgo en esta vida Tú te casas Y es un riesgo Juntarte con una mujer Juntarte con un... Todo Todo en esta vida Es un riesgo Si tú comes Este... Tu mujer es feliz Tu mujer es feliz Dice Alejandra Que le mande saludo Un saludo para Alejandra Saludo para Alejandra Que Alejandra Yo dije que no iba a hablar De ti ya más Pero Tengo muchas quejas Sobre ti Y Magui ahorita Fuera de cámara Me dijo que No dijo Cosas Que de mal gusto Le da las cosas también Alejandra Pero como quiera Un saludo para Alejandrita Este... Un saludo para Alejandra Con todo lo que conlleva Con todo lo que conlleva Bueno Este Te lo digo Mira Todo cambia en esta vida O sea La presión Las edades Todo 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 Se vuelve monoto Unas cosas levantan Otras se caen Si nada No insulte al nuevo compañero Por favor No, no Yo no estoy hablando de él ¿Para qué dice que se caen las cosas a tal edad? Pues si la mera Es mentira La mera verdad que si Este es lejos de la esperanza Porque ya le está a un paso de la bombita Y yo me lo voy a poner Porque dice que no Dios es cierto Bueno ok Y hablando Siguiendo con el tema ¿Cuáles otras artistas son lesbianas? Uy No, no, no Chedino No, no terminamos No terminamos Y las escondidas como Maggie también Bueno ¿Qué pasó en el show reciente de Ana Gabriel? Ana Gabriel es una de las personas lesbianas No Ana Gabriel Claro No hombre ¿Cómo? Claro Verónica Castro Verónica Castro Verónica Castro Ya nomás quieren mujer No cambias por nada No cambias Ni por chicle, carne, ni por nada También Daniela Romo Otra Oh esa está peor Daniela Romo Esa es Ana Graviel Y Ana Guevara Esa si era machote De la corredora Ok ¿Y cuál es la? Romero ¿Qué? ¿De quién está la corredora? ¿Romero qué? Daniela Romo Daniela Romo Daniela Romo Daniela Romo Yo hablando una por una para Ok Daniela Romo Pone a Daniela Romo ¿Sabes qué? Ana Gabriel Esa señora Dejó de cantar Para hacer exhibiciones políticas ¿Ella? Ella es Esa es ahorita Pero ella está mayor No, no, ahorita sí Pero ella fue de las Medias grandísimas Las primicias Fue de las primeras ¿Sí? Otra de las que ¿De las primeras que salió del clóset? Sí, de las primeras De las que nunca tuvieron vergüenza Ni nada para salir del clóset O sea que ella se Y Paquita, Paquita también No No, Paquita 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 como nunca Pero parece hombre de Paquita Paquita como nunca Consiguió un vato Que le gustara Siempre le caían vatos feos Como ella Y a Anaín se le acercaba Por eso está frustrada Esa vieja panzona Paquita parece hombre Se parece a ti Pero con el Y la otra también Mira, ¿sabes quién? ¿Quién se ajasajó A la difunta que me cae mal? Este La del avionazo Una gorda ¿Cómo se llama la gordesa? La Sheila No, no, no Que tenía un poquito Un poquito de kilos Con Alejandra Guzmán Se pichonearon Que ya estaban bien pedas Y se abrazaban Y se besaban Y todo Y no se subió el avión Si no Alejandra Guzmán También se había torcido Bueno No, no, no No, no Bastantes Bastantes Mira la llena Y tan bonita Y todo Estaba fea Estaba fea Cuadradota Macho 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 ¿Tú crees que parece? ¿Y cuál otra más también? De las de México Hay bastantes Oye Oh, la La rebelde Esta ¿Cómo se llama? La La que metieron presa En los años 90 Gloria Trevi Esa también es La Gloria Trevi La Gloria Trevi Cuando cayó a la cárcel Le sobran Dicen que la violaron Puras mujeres Una gallina guinea Realmente Cuidado La violaron A la Gloria Trevi También Y luego después Pero la Gloria Trevi Puro rascahuele La Gloria Trevi Cuando cayó a la cárcel Las presas la agarraron Porque ella Ella tenía un grupo De bailarinas Que se las violaba Andrade Esa palabra no muñeco No podemos usar La palabra esa El canal Lo van a tumbar Forzaron Forzaron La forzaron La forzaron El Andrade A las personas menores Y desde ahí Fue cuando lo metieron A la cárcel Al Andrade Y después ya salió Y ahora También la que La que si se declaró Fue Mari Boquitas Mari Boquitas ¿Quién es Mari Boquitas? Ahí pone Mari Boquitas Mari Boquitas Es del grupo De los de De los raros De los raritos Y Andrade Sí, de todos esos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Se declaró Lesbiana Salió del clóset Sigan hablando Sí, por eso te digo Este Son las Son las Son las cosas Ella es Mari Boquita Muy bonita Muy bonita Muy bonita ¿Y también? Sí Son del grupo De De Andrade De Andrade ¿Pero también es lesbiana? Sí Sí, muy bonita Ya está adulta ahorita Sí, ya está adulta Sí, ya, ya ¿Cómo se llama? La otra Que dicen que también Bateaba para la izquierda De la derecha La chilindrina Mira Ana Martín Aquí La chilindrina También No ¿La chilindrina? La chilindrina Bueno, la chilindrina Ahí sí no La chilindrina Bueno No sabría decirte Ahí sí no tengo Bueno, por eso En el mundo De la artistía Decían Claro Que bateaba Para la sur De la derecha O sea Bateaba para la derecha Y corría para la izquierda Sí, o sea O sea O sea Pero cada quien Su angustio se rompe en género No hay ningún problema Y también una famosa ¿No? Que cantaba música ranchera Chelo Mira la chilindrina Aquí ya mayor Chelo Silva Sí, Chelo Silva A ver la chilindrina Ya está muy adulta ¿Y cuál es? ¿Celo qué? Chelo Silva Es muy bonita ¿Quién? ¿Celo Silva, Maggie? ¿Celo Silva también? ¿Qué? También era como tú La cantante mexicana Bernáctura ¿Qué? ¿Qué era qué? ¿Verd qué? Bernácula Así les dicen Chelo Pero ya Ya son de la antigüedad De 80 años Sí, ya son Son artistas Muy Muy Ya que Pero te digo O sea Desde Desde tiempos pasados Anterior Anteriormente Cartucho quemado Anteriormente No se podía Salir del clóset Así Y todo Ahora con la nueva Ahora sí O sea A nadie le importa Si eres o no eres En gusto Se rompen géneros Pero te digo Hoy No sé si tú Hacías ido a la galería Aquí en Houston Vea la galería En domingo Para que veas Que hay remato Ves todos los amigos De José Todos ahí andan Pero por parvadas Por parvadas Sí ¿Y cómo sabes? Se añade que tienen mucho dinero ¿Eh? Se añade que tienen mucho dinero Porque lo he invitado Oh Este te digo Es que ahí Ahí andan Hasta el queque De De esa Y te digo Ahí caminando Y te das cuenta ¿Verdad? Te digo O sea Por eso estamos en un país libre ¿Mande? Y agarramos la mano Todo 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 Ahí Ahí sí Pues no se diga Donde va este Víctor y el otro Este Delfino A la Montrose Son como Veinte o treinta calles Especializadas para Nuestros amigos de la comunidad Muy 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 bonito Restaurante Y todo ¿Cómo tú sabes? Estás bien ubicado Las mejores discotecas Las mejores discotecas Son de los De la comunidad Pero tú has ido Y todo Yo he ido una Yo he ido ¿Pero qué haces tú perdido por allá? Eh A mí no me afecta Ya te lo dije Lo he dicho Tener amigos que sean Yo voy con alguien Que no sea Que no bate para la izquierda De la derecha Y Y ya Pues vas a acompañar Entonces Si te invita a ti José A un baile A un baile de su comunidad No vas a ir Porque tú eres Muy especial Yo sí voy Ah bueno Yo también por eso Con mi amigo Que hemos trabajado Que yo sé que se la come Ah tu amigo se la come Se la recome Así como tú comprenderás No olvides suscribirse Activar la campanita Y regalarnos un like Un beso grande Por su casa Bye 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 Saludos A un baile de suave